Los bandidos sois una plaga. Tú y los de tu calaña habéis corrompido Pandora con vuestro odio y codicia. Me toca a mí salvar al mundo de vosotros, pero estoy encantado de hacerlo. ¡Suscríbete al canal! Cuidado, precios reducidos y nada de preguntas. Esto te protegerá bien en tus viajes. ¡Vuelve cuando quieras! Buena elección, Ted. Estonante de orden, Aguino. Aquí es donde acaba todo. En cuanto Lilith cargue la llave, controlaré al guerrero y os borraré de la faz de mi planeta, bandidos. Cuando lleguéis al infierno, saludad de mi parte a vuestros amigos. Busca cámaras. Justo a tiempo. La llave ya está casi lista. Pero antes de limpiar este planeta de una vez por todas, voy a vengar a mi hija. ¡Tú y yo, historia! ¡Tú y yo, historia! ¡Este es mi planeta! ¡Aquí! ¡Mi entidad! ¡Aquí! 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 ¡No! ¡¿¡No! ¡Selieces! ¡Aquí! ¡No! ¡La llave está cargada! ¡Aún no voy a morir! ¡Llegas demasiado tarde! ¡Gané! ¡El mayor poder alienígena nunca visto en Pandora! ¡Y ahora está en mi poder! ¡HERRERO! ¡Mata! ¡HERRERO! ¡HERRERO! ¡Gané! ¡HERRERO! ¡El pecho de RERO! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Has caído en mi trampa! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mata, Maticio! ¡Mata! ¡Venga, a comer ese aliento de fuego! ¡Venga, a comer! ¡Mata, Maticio! ¡Mata, Maticio! ¡Mata, Maticio! ¡M production! ¡Mata, Maticio! ¡Mata, Maticio! ¡Mato! ¡Esto no puede estar pasando! ¡No puede estar pasando! No, 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 no puedo morir así. Ahora que estoy tan cerca, no a manos de un... ¡sucio bandido! ¡Podría haber salvado este planeta! ¡Podría haber restaurado el Norten! ¡Y me ha matado una escoria psicópata que asesina a hijos! ¡Salvaje! ¡Demente! ¡Eres una rota bandida! ¡Y yo soy el maldito héroe! ¡El guerrero era casi un dios! ¿Cómo? ¿Cómo diablos habéis matado a mi guerrero? ¡Idiotas! ¡El guerrero habría traído la paz al planeta! ¡No habría más criaturas peligrosas! ¡Ni bandidos! ¡Pandora! ¡Podría haber sido un auténtico paraíso! Esto es el fin, busca cámaras. O bien matas tú allá, que lo mato yo por ti. ¿Qué quieres? ¡Esa fue por Roland, gilipollas! Ha terminado. Por fin ha terminado. Bien hecho eres. ¡Alucinante! Ahora, solo tenemos que deshacernos de esa llave. Un segundo, déjame. No te interesa nada tocar esto ahora, créeme. Con tranquilidad, que casi la palmo allí. ¡Oye, Lily! ¿Dónde os habíais metido hace cinco minutos? Busca cámaras. Si no fuese por ti, estaríamos todos muertos. Creo que... es su forma de decir que hemos ganado. Lo he pillado. Espero no volver a ver nunca más esta jodida llave. Ha sido un placer, alienígena de mí. La madre que... ¿Esos son cámaras? Sabéis lo que eso significa. Sí. No hay descanso para los malvados.